Está en la agenda de la salud y de las efemérides, es un día para reflexionar acerca de la endometriosis. Y estamos en contacto con Melina Balsechi, que es presidenta de la Asociación Civil Endo Santa Fe. ¿Cómo te va Melina? Buen día. Buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Bueno, una jornada para justamente con el listón amarillo hacer referencia a una enfermedad que padecen muchas mujeres y que la sufren y que a lo mejor ni siquiera lo saben. ¿De qué se trata la endometriosis? Arranquemos por el principio. Bueno, gracias por el espacio. Ya hace como tres años que se suma siempre a esta lucha, que está siempre al pie de cañón. Y bueno, siempre hablamos que la endometriosis es el tejido endometrial que menstruamos todos los meses y que vuelve a la pelvis por menstruación retrógrada por las trompas y se va adhiriendo a distintas partes ginecológicas o pueden ser otras, por ejemplo, intestino, puede ser útero, pueden ser los quistes de ovarios. Y que muchas veces esta endometriosis es muy subdiagnosticada. Entonces se dice que se trata de 8 a 10 años en llegar al diagnóstico y cuando pasan estas cosas la calidad de vida se ve bastante desmejorada. Claro, a eso iba a apuntar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en una mujer cuando el diagnóstico no es el acertado? Y es feo, es feo porque nos acostumbramos muchas veces a vivir con dolor, pero estamos hablando de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Pasamos a la vida adulta, pasadas con el dolor y muchas veces esto también genera infertilidad. En estos días estuvo antes de correr, contando su historia y da a conocer que si no llegamos a tiempo con la endometriosis a poder diagnosticarla y tratarla, ya que es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, podemos mejorar muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana. Incluso en Santa Fe había mucha expectativa en este seguimiento que venimos haciendo con vos, justamente con el trabajo a través de la asociación civil, por la sanción de una ley que llegó en 2021, pero ¿dónde estamos ahora respecto a eso? ¿Se está aplicando? ¿Es una norma que está vigente en la provincia? Y a medias, a medias porque necesitamos la reglamentación. Hace poquito estuvimos en el Ministerio de Salud con la ministra y la verdad que le hicimos llevar nuestras inquietudes, necesitamos con urgencia que la ley empiece a regir en Santa Fe para igualar derechos para todas las mujeres, porque si bien las que tenemos obra social o algún prepago podemos tener acceso al tratamiento hormonal, al diagnóstico por imágenes con mucha más facilidad que las mujeres que se atienden en el sector público. ¿Y esto no lo vemos? Bueno, necesitamos que la ley ampare a todas las mujeres por igual. Respecto a lo que está previsto para el día de hoy, ¿qué va a suceder esta tarde en la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, hoy se hace una audiencia pública en el marco del Día Internacional de la Endometriosis para justamente abordar la necesidad de urgencia que tiene esta ley se reglamenta, la ley 14.030, para empezar a dar respuestas a todos los lugares de Santa Fe. Hay muchas chicas que se contactan con la Asociación de Pueblos, que tal vez tienen un centro de salud que va a un ginecólogo una vez a la semana y necesitamos que el Estado haga endometriosis y que sea salud pública, o sea, que sea un derecho de la salud pública para nosotras y que se garantice primero el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para cada mujer. ¿Quiénes pueden participar de esta audiencia pública esta tarde? Todos los interesados, es una audiencia pública justamente, así que todos los interesados, si tenés una amiga que tiene endo y de repente querés hacer un plan de tarde, acompañarla. Se puede seguir también online por YouTube, así que también la que no pueda, porque sabemos que muchas de las chicas compañeras nuestras están pasando por dolor. Tal cual. Entonces, al estar pasando por dolor, muchas veces no te podés levantar de la cama, no podés ir a trabajar, no podés ir a estudiar. Es altamente incapacitante esta enfermedad. Entonces, a todas ellas las invitamos que nos sigan por el YouTube, que no se den por vencidas, que esta lucha es larga, es un camino de hormiga, de militar esta causa, de hablar de endometriosis, de hablar de salud sexual y reproductiva, de sacar el tabú de la menstruación. Implica muchas cosas, pero que vale la pena, que vale la pena, que de tres años acá adelante se habla muchísimo más, las chicas recepcionan enseguida lo que hablamos de endometriosis y eso dice que estamos haciendo las cosas bien. Tal cual. Y por eso también queríamos acompañarlas, porque sabemos de la lucha, sabemos de la importancia de lo que ustedes están planteando, del mensaje, y no queríamos dejar pasar esta fecha. Te mando un abrazo grande, Meli. Gracias, como siempre. No, gracias a vos, Gisela. Un abrazo. Hasta la próxima. Ya sabes, entonces, si querés participar de esta audiencia pública, a las 14 horas, abierta a toda la comunidad en la Cámara de Diputadas y Diputados para hablar de endometriosis.